Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de prensa de hoy, domingo 19 de abril. Nos acompañan el Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas, y el Gerente de Médico de la Caja Costalicense del Seguro Social, Dr. Mario Ruiz. Recibimos el mensaje y reporte COVID del Ministro Salas. Muy buenas tardes, Dr. Mario Ruiz, Gerente Médico de la Caja Costalicense del Seguro Social, y todos los que están siguiendo la transmisión. Al día de hoy, tenemos un total de 660 casos confirmados por COVID-19. El rango de edad va desde el año hasta los 87 años. Son 317 mujeres y 343 hombres, de los cuales 604 son costalicenses y 56 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 59 cantones de las 7 provincias. Si hacemos la división por edad, tenemos 596 adultos, 32 adultos mayores y 32 menores de edad. Se han descartado un total de 7142 personas al día de hoy. 112 se registran como recuperados, los cuales pertenecen a 33 cantones de las 7 provincias. El cantón que más ha reportado personas recuperadas es el de Alajuela, el cantón central, que tiene un total de 33 personas recuperadas. Se contabilizan cuatro lamentables fallecimientos, como ya lo habíamos informado anteriormente, dos hombres de 87 años, un hombre de 45 años y otro hombre de 84 años. En este momento tenemos 15 personas hospitalizadas, 10 de ellas están en unidad de cuidados intensivos. Los 5 restantes están en medicina interna, hospitalizadas en medicina interna. El rango de las personas que están hospitalizadas va desde 44 hasta los 75 años. Al día de hoy se han procesado un total de 10.417 muestras. También quería informar que de la vigilancia centinera, ya informamos que es una vigilancia que es complementaria a la vigilancia normal que se hace por COVID-19, en donde en realidad lo que se vigila es qué virus está circulando en nuestro país, cuáles virus son. Y se hicieron en esta semana que acaba de pasar, una semana de ajustes, recordemos que incrementamos la cantidad de muestras de 5 a 15 por cada unidad centinela y que tenemos 14 unidades centinela en todo el país en diferentes puntos estratégicos y cuatro que son sitios centinela, que ellos lo que reportan son las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves. Y tuvimos 141 pruebas realizadas esta semana en esos sitios centinela, como les digo, que están ubicados en diferentes partes del país y todos dieron negativo por COVID-19. Eso indicamos, es una semana de ajuste. La semana que viene haremos, la meta que tenemos es lograr 210 o un poco más por semana, pero eso también nos indica que no ha habido una detección proactiva de personas que no reúnen necesariamente la condición de definición de casos sospechosos, pero que se están encontrando negativos por COVID-19. Doctor Ruiz, su mensaje. Sí, buenas tardes. Primero, saludar a Isabel Lucía. Ella es la bebé que nació ayer a las 8 y 50 de la noche en el Hospital de las Mujeres. Es la primera bebé que nace en producto del laboratorio de fertilización in vitro. Este laboratorio tuvo un costo de cerca de 8.5 millones de dólares y tenemos 12 parejas más que están esperando recibir una buena noticia en sus casas. Creemos que dentro de todo este ambiente que tenemos ahorita del COVID, es algo que nos da muchísima esperanza de que la vida continúa, de que vamos a salir adelante y de que esto es solo un reto más que tenemos que sobrepasar como país. También agradecerle a la ONG Turrosa, que en el Hospital México se está encargando de llevar pacientes con patologías oncológicas a sus citas. Ellos nos han ayudado a llevar más de 200 pacientes e inclusive están ayudándonos con la alimentación de algunas de estas pacientes. Muchísimas gracias a la ONG Turrosa. También quería contarles que en el Hospital de los Chiles, el hospital de campaña está casi listo. Hace poquito hablé con el doctor Eduardo Alfaro y él me comentó que solamente faltan unos detallitos en cuanto a la conectividad y el EDUS para que el hospital comience a funcionar. Y es importante aclararle a la población que este hospital de campaña se va a utilizar para ver las emergencias usuales que tiene el Hospital de los Chiles. Y se va a hacer otra área específica para tener los pacientes respiratorios. Así vamos a tener un flujo diferenciado de los pacientes. Y esto es producto de las giras que está realizando el Ministerio de Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y de la Caja a los diferentes centros médicos. Estas giras comenzaron la semana pasada. Ya visitamos los Chiles, Nicoya, Liberia, Upala, Limón, Guapiles, Turrialba y Cartago. Y en las próximas semanas vamos a visitar los centros y las áreas de salud que hacen falta. Porque aquí hay que reconocer también que las áreas de salud están realizando un trabajo importantísimo en cuanto a esto. También queríamos hablarles respecto al avión que viene mañana con varios ticos procedentes de Houston. Ya estamos coordinando a través de la Cancillería para que los pasajeros de este vuelo tengan recomendaciones básicas en cuanto a equipo de protección que ellos tienen que adquirir idealmente para venir durante el vuelo. Especialmente las mascarillas quirúrgicas son mascarillas N95. También se les está dando un video que a través de la Cancillería se les ha facilitado respecto a cómo utilizar estas mascarillas. A todos estos pasajeros cuando lleguen al aeropuerto se les va a realizar una encuesta en conjunto con el Ministerio de Salud. Se les va a realizar un examen físico y a aquellos pasajeros que sean necesarios se les realizarán las pruebas correspondientes. Por eso es muy importante hacerle un llamado a los familiares de estos pasajeros de que es muy probable que el tiempo que vayan a durar desde que el avión aterriza hasta que ellos salgan del aeropuerto se vaya a prolongar un poco. Y esto es como medida de prevención. Y también queríamos contarles que a partir de mañana se van a distribuir equipos de realización de pruebas en hospitales regionales y en hospitales periféricos. Esto para aumentar la capacidad diagnóstica y fortalecer la atención en hospitales regionales y en hospitales periféricos. Muchas gracias. Iniciamos con las consultas. Esta es necesario que la contesten los dos. El Ministro de Salud aseguró que en el país hay 15.800 pruebas para detectar COVID-19. ¿En cuánto tiempo se puede acabar esa cantidad? ¿Van a comprar más? ¿Cuántas? ¿Y cuándo llegan al país? Doctor Salas. Sí, eso... Recuerden que las pruebas que tenemos se usan de acuerdo o se van consumiendo de acuerdo a las definiciones de casos y cómo se van captando los diferentes casos sospechosos. Nosotros hemos hecho más o menos por día, de acuerdo a la demanda, un poco más de 100. Hemos llegado a 260 aproximadamente. Nunca hemos consumido el total de capacidad máxima por día que tenemos, que es de 600 o más. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para conseguir todas las diferentes muestras. Es importante indicar que ahora, tal vez hace unas dos horas, hablé con don Dante Mossi, el presidente del BESI, y él me dijo, con respecto a la noticia que tuvimos ayer, que el BESI va a donar, ya está consiguiendo y va a donar los kits de extracción viral, que era la otra parte que nos ayuda justamente a hacer operativo el kit de amplificación, que es el que ya nos habían donado. Por lo tanto, esas 25.000 pruebas vamos a tenerlas también operativas en poco tiempo. Sí. Con esto es muy importante recalcar que esta es una enfermedad nueva. Las pruebas, sobre todo las de reacción en cadena de polimerasa, son las que han probado ser más efectivas. Nosotros estamos haciendo todo lo posible en conjunto con el Ministerio de Salud para adquirir las pruebas que sean efectivas y que nos den un porcentaje de confiabilidad ideal. A partir de mañana, se van a distribuir en hospitales regionales y en hospitales periféricos equipos de GeneXpert, que nos van a permitir aumentar nuestra capacidad diagnóstica. De hecho, inclusive centros como el CAIS de Cañas, o el Hospital Monsignor Sanabria, o el Hospital de San Carlos, o el Hospital Barber de Vega, o el Hospital San Francisco de Asís, van a tener la posibilidad de realizar este tipo de pruebas. Esto nos va a facilitar muchísimo la captación de pacientes y dar tratamiento a todos estos pacientes en caso necesario. Continuamos con las consultas. Doctor Ruiz, Diario Extra también pregunta, ¿están los odontólogos y otro personal no médico haciendo trabajo del T.A.S.? ¿Pueden ellos hacer ese trabajo sin tener los conocimientos médicos necesarios? En la caja, cada personal, cada funcionario tiene un perfil establecido de cuáles son sus funciones. Esto está normado y reglamentado a través de la normativa de relaciones laborales. Nosotros, a nivel central, no hemos dado ninguna instrucción de que se cambien estos perfiles. Me imagino que en algunos centros, algunos funcionarios están colaborando en funciones que no son exactamente las de su perfil. Esto es una decisión principalmente de las jefaturas, pero nosotros no hemos dado ninguna instrucción de cambiar los perfiles organizacionales de nuestros funcionarios. Tenemos tres medios que consultan sobre las pruebas del BCIE. Ministro Salas, vamos a ir en orden. Nación consulta. El presidente del BCIE afirmó a la Nación que el Ministerio de Salud conocía las especificaciones técnicas de las pruebas donadas desde antes que se giraran las compras. Además, dijo que no había recibido una comunicación formal del gobierno de Costa Rica sobre el supuesto faltante de implementos. ¿Fue una omisión del Ministerio de Salud saber los implementos que faltaban para que los kits se pudieran usar? CR hoy sobre lo mismo pregunta. El BCIE asegura que a cada país del SICA se le preguntó por todo lo que necesitaban para poder utilizar las pruebas para detectar el COVID-19. Entre ello, el kit de extracción. Aseguran que la comunicación del banco con los gobiernos fue por medio de Comisca. Sobre eso, preguntan. ¿Quién es el funcionario que representa al país ante Comisca? ¿Quién fue el funcionario que tuvo a su cargo la comunicación con el BCIE en todo lo concerniente a la donación? El BCIE asegura que se les preguntó a los países por todo lo que necesitaban de quién fue la responsabilidad, entonces, de que no se especificara al BCIE todo lo que el país requería. El pasado 15 de abril, el gobierno anunció que por reestructuraciones internas renunció el viceministro Denis Angulo. ¿Su salida tiene alguna relación con alguna responsabilidad sobre este tema? También quisiéramos que nos amplíen sobre las gestiones que se están realizando para lograr conseguir los kits de extracción y qué respuesta han tenido del BCIE. Y por último, el semanario sobre el mismo tema pregunta. El BCIE ha indicado que se consultó a cada país sobre las capacidades antes de hacer la donación de las pruebas. Incluso Belice declinó sobre recibir la donación del todo. ¿Quién representó al país en estas gestiones, doctor Salas? Bueno, es imposible responder a todas esas preguntas de forma muy puntual. Yo voy a tratar de hacer un resumen con respecto al conocimiento que teníamos sobre las pruebas y sobre el estado en que venían. Desde el 30 de marzo, nosotros hicimos la observación al BCIE de que no venían, que no se estaban incluyendo las pruebas de extracción y hicimos la solicitud que por favor se pudieran incluir. La donación en la final se aceptó como estaba. Tratamos nosotros internamente de conseguir en el mercado internacional las pruebas que hacían falta, los kits de extracción. Sin embargo, como ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, los mercados han estado cerrados. La disponibilidad de ese tipo de componentes no es la que siempre existe a nivel internacional. Así que con base en todo esto, nosotros entramos en esa conversación con el BCIE y como indiqué anteriormente, hace escasas dos horas, un poco más, tuve una conversación vía telefónica con el presidente del BCIE, don Dante Mossi, y él nos indicó que ya el BCIE va a donar los kits de extracción para que podamos usar de la manera más solvente y fácil el kit completo para poder procesar las pruebas que hagan falta. Doctor Ruiz, ¿se quiere ampliar? Sí. Con respecto a este tema, es muy importante recalcar que el mundo en el que vivimos actualmente es un mundo completamente diferente al mundo de hace un mes antes de que comenzara esta situación. Nosotros en la institución, a través de los diferentes servicios de microbiología, estamos realizando más pruebas diagnósticas que nunca con respecto a todo el tema de COVID. Para esto se consumen diferentes tipos de reactivos. Y los reactivos que hace un mes habían en abundancia, probablemente ahora son escasos, y aparte de que son escasos, son difíciles de comprar a nivel internacional. Por eso es tan importante definir claramente y con metodos técnicos precisos las pruebas que se utilizan, cómo se utilizan y hacia quién se les realizan. Sí, yo quería también abordar dos preguntas que quedaron pendientes. El Comisca es la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica que está dentro del sistema de integración centroamericana. En Comisca los representantes oficiales somos los ministros de salud de cada país, de Centroamérica y República Dominicana. Y con respecto a que si la salida del doctor Angulo tuvo que ver con esto, absolutamente no tuvo nada que ver. Y es importante también indicar que nosotros hicimos la valoración anterior al recibimiento de las muestras y sí hicimos la constancia, al decir que era muy oportuno tener los kits de extracción. Yo insisto, esto ha sido un asunto muy evolvente, que ha evolucionado muy rápidamente, ha sido algo que en realidad es difícil de gestionar con toda la solvencia. Y recordemos que aquí tenemos que estar todos unidos contra el COVID-19, no empezar a encontrar diferencias y disensiones para justamente más bien favorecer que el COVID nos gane la batalla. Y ya indicaba, pudimos hacer la conversación con don Dante, y don Dante nos dice que ya el BESI va a donar también los equipos de extracción. El coronadillo consulta, ¿se están haciendo a nivel nacional algún tipo de estudio entre las personas recuperadas sobre similitudes y diferencias de lo que el COVID provocó en ellos, como para tratar de entender un poco más esta pandemia y cómo enfrentarla, ya que tendremos que acostumbrarnos a vivir en ella? Doctor Salas. No, nosotros los datos los estamos analizando constantemente, los perfiles de los pacientes difieren, obviamente, de uno y otro. Hay diferentes perfiles entre las personas recuperadas y entre las personas que se enferman. Ya sabemos y lo hemos corroborado, que sobre todo que las personas que se enferman más gravemente tienen los factores de riesgo que ya hemos indicado anteriormente. Recordemos también que el tabaquismo es uno de ellos, que el tabaquismo al final es un factor que propicia la presión arterial alta o enfermedades pulmorares crónicas que se asocian más directamente con los pacientes que se complican con el COVID-19. Pero también, per se, ya sabemos que el tabaquismo disminuye las defensas del sistema respiratorio, haciendo más susceptible a las personas a poder enfermarse más gravemente. Sí, aquí es muy importante resaltar que nosotros como país tenemos una ventaja en esto y es que a través del expediente digital único en salud, todo lo que realizan nuestros funcionarios de salud queda documentado. Y eso nos va a permitir hacer estudios retrospectivos en cuanto al manejo que se le está dando a los pacientes, en cuanto a las dosis de los tratamientos, en cuanto a la evolución de los mismos. Ahorita estamos abocados a atender la emergencia, pero estoy seguro que hay grupos de profesionales deseosos de realizar estudios de investigación en cuanto a esto. Y van a ver, en unos meses cuando tengamos toda la información y la recopilemos, vamos a poder prevenir situaciones como las que se han presentado con el COVID. Monumental consulta. Además de la cuarentena obligatoria, las autoridades de salud tomarán medidas de seguimiento más estrictas con las 110 costarricenses que viajaron en el vuelo desde Houston que trasladó dos personas confirmadas por COVID. Doctor Salas. Ya indicamos que el abordaje ha sido bastante integral. Hemos estado, bueno, se hicieron las pruebas que correspondían. Ya tenemos dos personas que se dieron positivas. Además de que cualquier otra persona que desarrolle síntomas en el transcurso de la cuarentena, inmediatamente les tomaremos las muestras. Se están haciendo todo el mapeo, por ejemplo, en los casos positivos de los contactos. Sabemos que en este momento, sobre todo, no han tenido contactos cercanos dentro del país porque obviamente venían en el vuelo. Pero así vamos a estar manejándolo, como decía el doctor Ruiz, previamente, con una información dada a través de Cancillería de todas las medidas importantes que tienen que cumplir durante la cuarentena. Y obviamente la toma de las muestras en el momento que corresponda, si es que ya desarrollan síntomas, recordando que incluso la pérdida del olfato es uno de los síntomas que puede marcar la elegibilidad para que se haga la toma de la muestra. Doctor Ruiz. Aquí es muy importante aclarar que el avión que viene mañana no es el avión que viene de China. Es un avión que viene con pasajeros procedentes de Houston, con costarricenses que viven en Estados Unidos y en diferentes lugares, creo que vienen pasajeros de Europa, los cuales vamos a recibir en el aeropuerto, en conjunto con el Ministerio de Salud, y les vamos a realizar diferentes cuestionarios, exámenes físicos y test a aquellos pasajeros que sean necesarios. No es el avión que viene de China, eso lo quiero dejar muy claro. Y también recalcar que a todos estos pasajeros se les hace un seguimiento puntual a través de funcionarios del CENDEIS y médicos de familia y residentes de medicina familiar que todos los días los llaman para preguntarles cómo están, si presentaron algún síntoma y darles un seguimiento ambulatorio a los pacientes. Ampliando la consulta anterior de Extra, decía, don Román Macaya ha sido enfático en que compraron 120 mil pruebas. ¿Ya se compraron o siguen en proceso? ¿Cuánto tiempo lleva en proceso de compra y cuándo estarían llegando esas pruebas? ¿La cantidad de pruebas disponibles estaría afectando? ¿La cantidad de pruebas diarias aplicadas? ¿La disminución en casos positivos podría ser una disminución en la aplicación de pruebas para rendirlas, doctor Ruiz? Nosotros estamos tratando de comprar todas las pruebas que sean necesarias desde el punto de vista técnico y que cumplan con los requisitos técnicos. Como les dije al inicio, ya vamos a repartir equipos para la realización de pruebas en hospitales regionales y en hospitales periféricos. Lo he dicho varias veces, pero lo quiero repetir. La prueba no es terapéutica, la prueba es diagnóstica y es una prueba en reacción de cadena de polimerasas que se realiza a aquellos pacientes que cumplen con ciertos criterios diagnósticos, los cuales han ido cambiando desde el 23 de enero hasta el día de hoy y van a seguir cambiando conforme se vaya comportando la enfermedad. En estos momentos, tenemos ya en el país cerca de 30 mil pruebas que se van a distribuir la próxima semana y el resto irán llegando conforme los proveedores las vayan entregando. Pero aquí hay que recalcar también que todo el mundo está tratando de comprar al mismo tiempo las mismas pruebas. Por eso es que en algunos casos los proveedores han prolongado sus tiempos de entrega. Pero sí tenemos pruebas suficientes y las pruebas se le están haciendo a todo aquel paciente que cumple con los criterios diagnósticos establecidos. Don Daniel, usted quería ampliar. Sí, no sé. Con respecto a las pruebas que tenemos disponibles, yo también quería agregar que en realidad para más de tres semanas nos puede alcanzar de acuerdo al ritmo que llevamos, pero que ya con las pruebas incluso del BESI, que mencionaba anteriormente, nos da obviamente mucho más tiempo para usarlas, mucho más ampliación en las pruebas que podemos usar por día y también lo que está adquiriendo ya la caja costarricense que como indicaba el doctor Ruiz ha sido un asunto sumamente difícil el poder conseguir porque el mercado ha sido muy cerrado y no es tiempo normal. Ya lo hemos visto incluso para mascarillas, para ventiladores, para equipo de protección personal en general que ya se habla incluso de la guerra de las mascarillas, ¿verdad? Que hoy me está leyendo un artículo en donde se han cerrado mucho los mercados y ha habido un proteccionismo en muchos de los países que producen hacia esos insumos. Un mensaje final, doctor Ruiz. Primero, agradecerle a todo el personal de salud, a los bomberos, a la fuerza pública, al personal del Ministerio de Salud, a todos los que están trabajando continuamente en la atención de pacientes. Hoy también un hecho bonito es que en el hospital de Alajuela no hay ya ningún paciente positivo internado en la unidad de cuidados intensivos ni en hospitalización. Solamente hay ocho pacientes sospechosos, pero esto no nos tiene que hacer bajar la guardia. Esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se contagia muy rápido, que en cualquier momento podría presentar un pico exponencial. Tenemos que estar listos para eso y agradecerle también a toda la gente, a todo el pueblo de Costa Rica que se ha puesto la camiseta para salir adelante con esto. Como dice el señor Ministro, a los que tienen que ir a trabajar, cuídense mucho porque todos ocupamos llevar comida a nuestras casas, hay que cuidarnos entre todos, usar las mascarillas de una forma adecuada, si se las van a poner, úsenlas de una forma adecuada y sigamos adelante. Esto es un reto que vamos a superar como país todos juntos. Don Daniel, su mensaje final. No, reiterar que eso es un momento histórico. Aquí hay diferentes generaciones que estamos coincidiendo en un momento que la humanidad nunca antes había experimentado así como lo estamos viviendo. Así que, insisto en que eso tenemos que ser entrar en un modo de vida diferente, en un modo de vida que va a prolongarse por varios meses en que tenemos que tratar de evitar salir a los lugares públicos pero si lo tenemos que hacer cuidarnos con todo lo que ya hemos indicado. El asunto de que yo mencionaba no tocarse la cara si no nos hemos lavado las manos en un lugar público puede significar la diferencia entre la vida o la muerte de alguien, de la persona directamente o de una persona cercana a ella. Mantener el distanciamiento, o sea, tenemos que salir porque hay gente que tiene que salir que mantengamos esa distancia a los dos metros con otras personas. El hecho de cuando alguien va a toser o sonar, taparse con la cara interna del antebrazo con el hombro se hace sumamente importante porque si no las gotitas de saliva salen por todos los lugares donde estamos y van a infectar a otras personas o objetos que pueden tocar a otras personas y se pueden infectar. No darse la mano para saludarse o beso o abrazo. Son momentos que como le digo ameritan medidas muy diferentes que no estamos acostumbrados posiblemente en muchos casos a hacerlas pero que es un momento difícil un momento que tenemos que concentrarnos que sabemos que un descuido puede significar como indicaba anteriormente la vida o la muerte y que tenemos que estar muy concentrados tenemos que entrar en un modo de vida pandemia e insisto yo siento que lo estamos haciendo bien en general todavía existen personas que no están acatando las indicaciones pero en general la población ha respondido satisfactoriamente y yo los felicito les agradezco aquí se trata de salir todos y todas lo más bien librados posibles así que muchas gracias sigamos trabajando en esta tarea tan difícil que nos tocó como país pero que estoy seguro que podemos sacar adelante si seguimos concentrándonos y poniendo de nuestra parte muchas gracias y nos sintonizamos mañana a ser las 12 y 45 buenas tardes la junta de protección social informa que en atención a la directriz girada por el ministerio de salud en torno a la situación generada por el COVID-19 se suspenden los sorteos de lotería nacional y lotería popular chances desde el marzo